¿Qué es la deuda? ¿Qué quiere decir que la deuda está controlada? Es así de sencillo, no es más deuda, no es subir el techo del presupuesto, no es un cheque en blanco, es sencillamente lo que antes en el presupuesto tenía fuente financiamiento bonos del tesoro, ahora es un préstamo externo. Es fuente 41 por fuente 52, si lo vemos de manera técnica, solo que ahora no nos va a costar 5,5%, sino que nos va a costar 0.75%, generando ahorros sobre los 200 millones de quetzales al año. Y eso lo multiplicamos por 13 años, pues son más de 2 mil millones de quetzales que el país estaría ahorrando en disponibilidad presupuestaria, repito, para poder usarlo en temas que ya bien sabemos que hacen falta en el país, lucha contra la desnutrición, generación de empleos, becas, etc. Gracias. Gracias. Gracias.